¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve más, vuelve más! ¡Ay, soy una mierda! ¿Por qué eso? No entiendo nada ¡Uy! ¡Qué cagada, che! ¡Me toco 20 veces! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero ahora tío, hijo, me falta la primera moneda, si quieres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.